Bienvenidos y bienvenidas a Sin Lugar para los Débiles. Por supuesto que vamos a hablar de los despidos, que es la centralidad de lo que hoy está pasando en la Argentina. Por supuesto que vamos a sumar, como intentamos hacer siempre durante toda la programación del canal, de sumar voces. Voces que tienen la experiencia suficiente para poder analizar estos despidos del Estado a partir de lo que significa el recorte de las políticas, porque todo despido lleva un recorte de políticas. Entonces vamos a tener a invitados que nos van a hablar de qué significa este recorte y que nos van a hablar de su experiencia en el deporte, en un caso, y su experiencia en la formación universitaria, en el otro. Yo hoy quiero proponerles algo, que es no nos subestimemos más. No construyamos solamente una lectura política del presente diciendo lo feo que es este gobierno. Empecemos a hablar, a ver quiénes no están haciendo lo que hay que hacer para evitar que este gobierno avance. Se los cuento ahora a la vuelta. ¿Por qué? Porque podemos estar haciendo un programa tras otro, denunciando lo que hace Miley. El problema es los que lo dejan hacer. El problema es los que se sientan a negociar. No entiendo qué. Quizás es un problema mío. Quizás el editorial que les propongo ahora sea todo un error. Les puedo asegurar que de caso de ser un error, es un error con el que estoy profundamente convencido. Se los cuento ahora en un rato. Bienvenidos y bienvenidas. Esto es Sin Lugar para los Débiles. Este presente podemos titularlo de varias maneras. O podemos darle una característica determinada. Por quienes son los actores y los sujetos sociales y políticos que lo integran. Quiero decirles de antemano que no tengo ningún interés en que una reflexión política le caiga bien a nadie en particular. Me imagino que tanto como ustedes, quien les habla, ejercemos el rol que hemos elegido y que hemos tenido la oportunidad de ejercer para en todo caso aportar una mirada que pueda generar nuevos espacios de discusión, que pueda generar nuevas reflexiones. Puede uno no tener la verdad. Por lo general, ninguno tiene la verdad en su totalidad. Tiene una porción de ella. Bueno, les quiero compartir mi porción de lo que creo que es verdad. Al que le quepa el poncho que se lo ponga, al que le parezca una estupidez que cambie de canal, y a quien esté de acuerdo, quizás habrá que asumir la tarea de construir algo nuevo. Pero no podemos subestimar más. No nos podemos subestimar unos a otros. Ninguno de los que estamos aquí de este lado les va a contar a ustedes qué es lo que hace la derecha cuando gobierna. Porque lo saben, porque lo han vivido. Yo no les voy a decir a ustedes de lo que es capaz el neoliberalismo cuando lleva adelante con total profundidad y crueldad su política. Yo no les voy a contar cómo recorta derechos todas las santas noches porque ustedes lo viven y lo han vivido. Pero yo quiero decir que frente a los inquisidores de este gobierno hay demasiado acuerdismo. Frente a la crueldad de este gobierno hay demasiada especulación. Frente al cinismo y a la violencia de este gobierno hay demasiada mezquindad. Frente al recorte sistemático de este gobierno hay demasiado movimiento de ajedrez. Y saben que las víctimas del gobierno de mi ley sigue siendo mayoritariamente gran porción del pueblo argentino que parece que no tiene quien los represente. ¿Y por qué digo esto? Porque se están todos mirando el ombligo. Todos es todos. Desde mi humilde mirada. Hay excepciones siempre, a toda regla hay excepciones. Mayoritariamente el sindicalismo se está mirando el ombligo. Hoy, recién hace un ratito, se avivó UPCN de que tenía que hacer algo. Entonces dijo, che, ¿qué tal si judicializamos los despidos? Buena idea. Ojalá salga bien. De ATE no puedo decir nada porque ATE lo veo. Lo veo. Protestando, organizando, resistiendo. Les decía el otro día, el PJ está viendo quién puede conducirlo, pero no pueden definir una estrategia de oposición. Todavía no la definieron. Por supuesto, diputados y senadores solo discuten lo que pasa en diputados y senadores, que no es poco, por cierto, pero falta. Los liderazgos que sin duda el pueblo argentino abraza aún hoy han decidido que no es momento de hablar. El kirchnerismo no sé dónde anda. Sí veo a los gobernadores gobernando. Está bien. Están en la etapa donde todos se miran el ombligo. A ver qué bonito es. Y el mientras tanto solo lo paga el pueblo argentino. Porque el mientras tanto es recorte de jubilaciones, recorte de medicamentos, un mosquito que puede acabar con tu vida y no se ocupa a nadie, recorte en salud, recorte en el deporte, recorte en educación, las fuerzas represivas saliendo a la calle. Y en el mientras tanto que sucede esto, la dirigencia política no sé a qué se dedica. Seguramente es un problema mío, que no termino de visibilizarla, pero no sé a qué se dedica. Hoy se reunió la CGT. Una reunión extraordinaria. Se reunieron, fuimos todos los medios. Hoy decidieron que se reúne el 11 otra vez. Es buenísimo. No, pero es genial. Pero seguramente el problema es de uno. El problema es de uno que no entiende que se tiene que reunir el Congreso de no sé qué, que yo para determinar a ver si hacen un paro o no. 15.000 despidos tiene en el Estado. Hay un tarifazo que va a destruir a las pymes. Bueno, pero lo importante, el gran paso que dieron es haberse reunido para decirnos que tenemos que volver a reunir. Es un hecho transformador. Bueno, en el medio de todo esto, el problema es la representatividad política. ¿Por qué? Porque cuando la derecha tiene argumento político para destruirte, tenés que pensar no solamente en la voracidad de quien te destruye, sino si ese argumento que utiliza termina siendo cierto. Lo utiliza para llevarse puesto el todo, pero precisamente lo hace a través del instrumento que le dejaste. ¿Qué quiero decir con esto? Que los trabajadores y las trabajadoras que no han podido cerrar paritarias, que están siendo despedidos, tienen mucho dirigente sindical millonario. Che, Fernando, tu discurso es el mismo de mi ley. Sí, 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 tienen razón, no es responsabilidad mía. Es responsabilidad de una dirigencia política cuyos trabajadores votaron a mi ley. ¿Se pueden preguntar por qué o lo tenemos que resolver nosotros en un estudio de televisión? Pregúntenselo, a lo mejor tienen alguna responsabilidad. ¿O les vamos a echar la culpa de todos los males a mi ley que apareció hace un año en la política? Digo, pregúntenselo, porque quizás haya que construir algo nuevo, precisamente para fortalecer la organización de los trabajadores. Habrá que preguntarse por qué las clases populares, los sectores más vulnerables, votaron a mi ley. ¿Será porque algunos dirigentes de movimientos sociales amplían su cadena de restaurante y los que trabajan en las cooperativas que esos movimientos han construido siguen siendo pobres hace 10 años? Che, Fernando, ¿es el mismo discurso que mi ley? Sí, sí, repito, no es asunto mío, pregúntenselo si ese mecanismo no está agotado. Porque la política, si no sirve para transformarle la vida a la gente, no sirve para nada. Si el político o la dirigencia política no aparece representando en la coyuntura, con los problemas de la coyuntura, con las contradicciones de la coyuntura, después las nuevas generaciones desprecian a la política. ¿Y qué argumento le vamos a dar? No es bueno, estaban pensando. Están analizando la estrategia. ¿Saben qué es lo que está pasando hoy? Y esto lo sabemos todos los que estamos acá. ¿Saben qué es lo que está pasando hoy? Que la mayoría de la dirigencia opositora te está diciendo, mirá, según las encuestas, la gente todavía tiene esperanza en mi ley. Entonces, esperemos. Hay otro sector que lo que está diciendo es, no podemos nosotros quedar pegados como que queremos desestabilizar a nuestro gobierno. Lo otro que están pensando es que, cuanto más se acumule la angustia, la bronja, la marginalidad, la pobreza, el hambre, la gente va a reaccionar y en el medio de la reacción de la sociedad y del pueblo argentino va a emerger un nuevo liderazgo que cantará la marcha y creerán que con eso le alcanzará para gobernar. Yo discúlpenme, a mí me encantaría seguir hablando de mi ley todos los días. Pero el problema es, ¿cuáles son los anticuerpos que no aparecen y por qué no aparecen? El gobernador Nacho Torres con el gobernador de La Rioja, Quintela con Axel Kicillof, habían marcado la línea de la recorrida política para hacer oposición a este gobierno. que era llegar a instancias de acuerdo, pero cada uno defendiendo lo que tenía que defender y diciéndole, señor presidente, a usted lo eligió el pueblo, sí, claro, pero a nosotros también. Por lo tanto, nosotros debemos cumplir con la promesa que le hicimos a nuestros conciudadanos. Y Nacho Torres viene del PRO. Kicillof ya saben de dónde viene y Quintela ya saben de dónde viene. Quiero decir, son expresiones políticas distintas. Pero se había marcado una línea. Hasta Pujaro en algún momento intervino. Yo no sé en qué momento la realidad cambió para entender que esa no sigue siendo la fórmula de oposición a este gobierno. Yo no sé qué van a terminar haciendo con el Pacto de Mayo, la ley de Unión, pero la mayoría lo va a acompañar. ¿Para qué van a acompañar el Pacto de Mayo que no tiene nada? No tiene contenido político, no tiene estrategia política y no tiene estrategia de gestión. No la tiene. No la tiene. Simplemente es parte del relato que necesita el gobierno. Y se lo van a dar, bueno, todo puede ser un gran error lo que digo. Quizás el tema es que el ombligo de cada uno de los que nombré es lo suficientemente bello como para no mirar la realidad. Pero después, cuando la realidad, las consecuencias de este gobierno se lo lleven puesto todo, a la dirigencia política también, no digan que no va a haber motivos. Hay que construir algo nuevo y para construir algo nuevo hay que escuchar las nuevas voces, las necesidades, lo que el pueblo argentino está reclamando. Esto que significa que a veces no hay que acordar, claro que a veces hay que acordar. Que hay que negociar, claro que a veces hay que negociar. Pero primero tenés que mostrar músculo, primero tenés que organizar, primero tenés que, insisto con esta palabra, representar. Porque el día de mañana, cuando todo esté en ruinas, por supuesto que vamos a tener muy en claro que fue Javier Milei. Pero ojo con esto de la acción y la omisión. A veces el no accionar le genera las condiciones para quien quiere destruirlo lo haga con más facilidad. Ahora, sí, estaba mucho más interesante hablar del fascismo de este gobierno. Pero ustedes ya lo saben, lo que a veces hay que cuidar es el que está del lado propio. Porque se lastima mucho más. Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a Sin Lugar para los Débiles. Muy buenas noches, ¿cómo andan? Bienvenidos a Todos y a Todas. Hola, Ana, Abby, ¿cómo va? Hola, Fer. Hola, Fer. Y el joven. ¿Zurdos? Que tengo cosas que... La producción, la producción se revela en el momento... ¿Por qué no muestra? No, porque para después me está queriendo cagar el... No, no lo vamos a hacer. Tienes lo preparado. ¡Cuánta maldad! ¡Cuánta maldad en ese cuento! Muy bien, no, la verdad. Después la parte del trabajo manual ahí es ordinario. Muy bien. ¿Pero lo hiciste usted? ¿Usted? No. Tenemos una productora nueva que del origami ha hecho una manera de vivir. Muy bien. Bueno, a ver, por supuesto, el tema de despidos es el tema central, porque lo dijimos en más de una oportunidad, porque la lógica de este gobierno es destruir las políticas. Para detraer las políticas, alguno de los mecanismos tiene que ver con vaciar esos organismos, ¿no? Pero son 15.000, el presidente había dicho 70.000 en su momento, y allí está el escenario. No sabemos en dónde termina, si tiene un punto final o este es solamente el comienzo. En realidad son 70.000. Eso dijo Milagro. Claro, porque el tema es que dentro de tres meses hay una nueva ola de despidos. El problema es esto, que se renovaban a partir de diciembre los contratos cada tres meses. Entonces el 31 de marzo terminaba esta serie de contratos que iban a ser 11.000, 10.000, terminaron siendo, dijo Adorni, en un número finito, 15.000. Hoy hablaba con un trabajador de la provincia de Entre Ríos, de una de las oficinas del ENACOM, que cerraron en todo el territorio nacional, en todos lados, se quedaron sin ningún tipo de comunicación en el organismo y tampoco la gente, o sea, no puede reclamar ni mal servicio, ni interferencia a aquella empresa, no puede reclamar nada. Bueno, y me contaba, eran 11, que hacía 15, 13 y 20 años que trabajaban en esa oficina. Finalmente quedaron todos desempleados, con presencia de la Policía Federal en la puerta de la oficina que no los deja entrar y que entonces de esa manera se aseguran que aquel empleado no genere complicaciones. La oficina cerrada ni siquiera las pertenencias pudieron sacar. Y lugar céfalo totalmente. Completamente. Ya está, se terminó la comunicación. Claro. Se terminó la comunicación. Esto impacta negativamente, claro, en todas las actividades que tiene el ENACOM o lo que, no sé cuál se va a llamar ahora. Como pasó en ANSES el otro día, por ejemplo. Correcto, lo mismo. Totalmente cerrada. Lo mismo. Bueno, pero ahí tenés el ejemplo. Claro, Mar del Plata, Santa Fe, Chaco. En el ejemplo del ANSES tenés cómo se vacía la política, porque cuando vos cerrás oficinas a lo largo y ancho del país del ANSES, no hay, primero, no hay posibilidad de hacerlo lo más nacional posible, lo más federal posible. Y además, mucha gente que seguramente va a cobrar la jubilación en dos partes, ya nos olvidamos de eso, ¿no? De la jubilación en dos partes. No, por supuesto. Deberíamos recordarlo. Bueno. Que no son votas. Si quiere hacer una consulta, quiere averiguar, quiere hacer una gestión, no va a tener dónde hacerla, porque esas oficinas fueron cerradas. Borro, y una cosita también importante, retomo lo de ENACOM, porque las imágenes que estábamos viendo, incluso durante todo el día se vieron imágenes de, además de las colas de la gente, los trabajadores esperando a que les digan a través de una listita si estaban o no estaban entre los despedidos. También ahí vemos, por ejemplo, las imágenes de las oficinas vacías. Esto sucede cuando se desmantela el Estado. Claro. Cuando vos dejas absolutamente oficinas sin trabajar, sin ningún tipo de empleados, ahí tenés imágenes desoladoras. Y también lo que se vio muy fuerte fue la presencia policial, ¿sí? Todos estos organismos militarizados prácticamente, policías con armas, amedrentando. La verdad que las imágenes, una peor que la otra. Ahora estas imágenes, ahí tenés imágenes de Córdoba, estos ENACOM, Córdoba, justo que vos mencionabas, Javi. Miren lo que es esta imagen. Un oficial armado ahí a la espera de los trabajadores que querían ingresar y les iban a decir si estaban o no entre los despedidos. Desafiante, ¿no? De todo tipo de imágenes. Muy, porque aparte están armados, ¿eh? No es que van, están armados. Pensaba en esas imágenes de adentro. Todavía sigue calando muy fuerte en gran parte de la sociedad que esos escritorios estaban llenos de personas que no hacían nada. Sí, claro. Que son todos ñoquis y que son todos militantes. Todos los que estaban ahí no hacían nada, eran todos ñoquis, todos vagos, ninguno hacía nada. Y eso está instalado todavía. No me digas que hay 15.000 militantes de la cámpora, si no sería gobierno en primer lugar. Es imposible que todos estuvieran haciendo nada. No son 15.000 ñoquis, es imposible que haya 15.000 ñoquis entre un lugar. Yo entiendo y vuelvo, me parece bien que se modifique y que se haga una inspección, diríamos, del Estado. Me parece fantástico. Ahora, esto no es una inspección del Estado, esto es un desguace, una decisión ya tomada pergeñada, pensada para llevarla a cabo. No es que dijeron, che, vamos a limpiar un poco las oficinas de aquellas personas que por ahí vienen o no cobran o no vienen o lo que fuere. No, no hubo ningún tipo de estudio, nada se averiguó, nada se consultó, nada. Y a futuro, y yo sé que esto lo hemos hablado alguna vez y no es tema de la coyuntura, pero ojalá a futuro y cuando esto se revierta, y espero que así sea alguna vez, le demos un marco de legalidad a toda esta gente. Que es tremendo pensar que hoy te dicen, después de 19, 20 años, no vengas más, no tenés una indemnización, ni siquiera para no mantenerte en un traspaso de tiempo y encima con tratamientos médicos. Ahora vamos a ver un informe sobre los despidos, pero aquí hay algo que tenemos que asumir que es, es cierto que no hay 15 mil ñoquis, no los hay, es cierto que hay que reformar el Estado, sí, es cierto también que lo que quiere mi ley es terminar con el Estado, porque esto lo ha dicho en campaña, esto sí lo ha dicho en campaña, el recorte del Estado lo ha dicho en campaña. Lo que también hay que entender, me parece, en estos procesos es que el escenario propicio, el manjar que le dejaron los gobiernos anteriores, pero claro, a ver, Macri metió trabajadores estatales a lo pavote, y el gobierno de Alberto Fernández también. ¿Por qué? ¿Por qué? Y también hay que decirlo por más que se enojen. ¿Por qué? Porque el negocio del sindicalismo está basado, de algunos sindicatos, está basado en la cantidad de trabajadores que tienen, en el aporte que hacen, y en lo que cobran de la obra social. Por eso un sector del sindicalismo transó con Macri, brindó con champagne con Macri, porque lo que quería era que le dé la plata a las obras sociales. Todo ese escenario de juntar y juntar trabajadores del Estado y trabajadoras, hoy hacen que esos trabajadores, sin comerla ni beberla, sufran un recorte. Por eso, cuando gobierna el campo nacional y popular, tienen que hacer ellos las transformaciones. Porque si no, llegan estos y se llevan puesto todos. Sí, se llevan puesto todos, y no solo eso, sino que de alguna manera gozan en la idea de estos despidos, porque una y otra vez, todas las mañanas escuchamos al vocero presidencial hablar de los ñoquis, de los 15.000, bueno, en términos de número, ¿no? Son 15.000 personas que no eran necesarias. Esa frase para mí del día de hoy es la peor. Porque él dice, todas estas personas que se están en este momento quitando básicamente del peso del Estado, no eran necesarias. Bueno, vamos a ver lo que sucedió hoy con los despidos. En principio, efectivamente, el número final ronda los 15.000, las 15.000 personas o los 15.000 contratos que efectivamente no se han renovado, parte del trabajo que estamos haciendo para achicar los gastos del Estado y personal que no es necesario, que no siga cobrando un ingreso del Estado. Yo hace 12 años, 12 años y estaba coordinando la oficina de asesoramiento sobre violencia laboral hasta el miércoles pasado. Me han sacado a mí, nosotros somos un equipo de 16 profesionales que atendemos multidisciplinariamente. Esperemos que siga, pero este gobierno lo que está haciendo es echar primero a los trabajadores y después ver la funcionalidad del Ministerio. ¿Peligra, por ejemplo, la toma de datos en un día como el de hoy, que está lloviendo torrencialmente, hay tormentas eléctricas y demás? ¿Peligra el funcionamiento del servicio meteorológico? Y en algunas estaciones, sí, seguramente en La Plata, sí, despidieron. ¿En La Plata? En La Plata es... Observadores. En La Plata tenemos un número alto de despidos y con personal que está también por jubilarse, así que La Plata, con las inundaciones que sufre, en cualquier momento se queda sin datos. ¿En qué área te desempeñabas? ¿Qué hacías? Yo estaba en clubes, estaba en el programa Clubes en Obra, yo era el encargado de la provincia de Santa Fe, nada, yo era el encargado de hablar con los clubes. ¿Qué horario cumplías? ¿En qué horario venías a trabajar? De 8 a 5 de la tarde, más o menos. O sea que tenés las fichadas hechas correctamente. Todos los días venía yo, sí. ¿Y qué motivo te dieron? ¿Qué te dijeron? Ningún motivo, no hubo motivos, directamente que no me iban a renovar. Y ni siquiera ahora tampoco nos dejan buscar nuestras cosas. Todo lo que tiene que ver con la conservación de nuestros recursos naturales y culturales, la protección de nuestro territorio, muchas de nuestras áreas protegidas están en áreas de frontera. El trabajo que hace Parques Nacionales es importantísimo, importantísimo, porque tenemos nuestros cuadroparques que tienen determinadas funciones, hacemos investigación, somos un organismo de ciencia y técnica. Este proyecto Andrés Chazarreta, el programa social Andrés Chazarreta, comenzó hace 18 años. Hoy en día, al ser una orquesta piloto, hoy en día en el país tenemos más de 120 orquestas formadas. De esa camada, de esa primera camada orquestal que se armó, hoy tenemos dentro de esos contenidos y objetivos que se mantuvieron a lo largo de estos años, hoy estos tres chicos que fueron alumnos, hoy son profesores de diversas orquestas. Porque ni siquiera esta gente se les acercó a preguntar quiénes somos, qué hacemos, qué trabajo se hace. No fueron a ver el trabajo de campo que hacemos, porque no somos ñoques como ellos dicen. Hay un trabajo visible, uno de esos visibles de trabajo son ellos. Bueno, excelente este informe, porque entre otras cosas, aparte de denunciar los despidos, están los testimonios de qué estaba haciendo cada uno, qué trabajo concreto. Digo, destruye un poquito el relato de que eran todos ñoques, o como dijo hoy este Chanta con Honores, que es el vocero Adorni, que en realidad era gente que no hacía nada y que lo pagábamos todos los argentinos su salario. Bueno, entre tantos despidos, hubo despidos en el Senar. Es el Centro Nacional de Anto Rendimiento del Deporte. Depende de Turismo, la Secretaría de Turismo y Deporte. ¿Está Scioli ahí? Sí, claro. ¿Sí? ¿Está Scioli, no? ¿Está Scioli? Sí. Estaba contento en Twitter. ¿Eh? Estaba contento en Twitter. Estaba contento en Twitter. Bueno, echaron a 50 trabajadores de la Senar. Y tenemos el placer de hoy poder charlar, porque lo vimos esta mañana que estaba allí en el Senar, con John Uriarte, que es jugador de vóley, voleibolista, es entrenador, director técnico de vóley, pero además es medallista olímpico de Seúl, fue. Seúl 88. Seúl 88. Bueno, muchas gracias por venir. No, gracias a ustedes por la invitación. Queríamos charlar con vos por varias cosas. Primero, porque conocés, por supuesto, nuestro deporte desde adentro, porque además tuviste la posibilidad de vivir afuera, de entrenar afuera, de vivir el deporte afuera, que ahora seguramente nos vas a contar. ¿Cómo estás viviendo vos este recorte que se hace sobre el Senar y sobre las políticas deportivas que parece que no hay? Absorbiendo con mucha angustia, ¿no? Estar hoy compartiendo con los trabajadores y las trabajadoras despedidos es muy fuerte. Los testimonios que estamos viendo acá, yo te puedo repetir, cuadros muy valiosos, ¿no? La dirección de deporte adaptado, lo que trae a las discapacidades del deporte, quien preside esa dirección, ingresó en el año 97 por concurso y es una persona de reconocimiento internacional. Bueno, esa persona ha sido colocada a disposición y se le echó todo el plantel de trabajo. La persona que se encarga del vínculo de los deportistas del interior que viven en el Senar, las relaciones personales, afectivas, acudir a solucionar un montón de temas humanos cotidianos de esos chicos que sufren un desarraigo importante que hay que cubrir. Bueno, esa persona está despedida, 24 años de trabajo en el Senar, muchos viajes con delegaciones a juegos panamericanos, a sudamericanos, etcétera. Bueno, y así sigue la lista, ¿no? Y esas personas quedan sin trabajo en manera completamente arbitraria, ¿no? Y el empobrecimiento que significa para eso y empieza a indignar esta política de desacreditar y para despedir, desacreditar a la institución. Disculpadme, te voy a pasar, yo entré ahí hace 45 años, ¿no? 17 años con la selección juvenil en lo que era el hangar, un playón que había en el fondo, un galpón de chapa con priso de cemento. Bueno, hemos visto el esfuerzo, la dificultad para generar esa infraestructura. ¿Queremos tener 23, uno en cada provincia de la Argentina? Bueno, no, tenemos ese. ¿Tiene deficiencia? Y sí, queremos inversión. Bueno, no ha estado por 45 años toda la que quisiéramos, pero es lo que tenemos. En ese gimnasio, el Cardin, nos entrenamos para ganar la medalla de bronce en el 88, la primera después de 40 años. Y 30 años, 33 años después, hace dos años volvimos a ganar en Tokio una medalla de bronce entrenando en ese gimnasio. Entonces, si vos dejás de regar, dejás de regar la cancha de fútbol en el verano, el cable de internet que no sé qué pasó en diciembre no lo conectás, el concesionario, el comedor, no le renovás el contrato que vendieron en diciembre y la comida es la peor de los muchos tiempos. Bueno, si dejás las canillas abiertas, está tapado y empieza a llegar el agua al pasillo y siguen, obvio que podés armar un videíto de descrédito. Claro. Es una institución que el deporte argentino, por ahora, no tiene de manera de sustituirla. ¿Qué vos tenés? Toda tu vida hiciste deporte. Sí, prácticamente. Toda tu vida hiciste deporte. Porque mucha gente, y parte también del discurso del gobierno, es bueno, a ver, ¿qué nos vamos a estar preocupando por el recorte del deporte cuando tenés recorte en otro lado? ¿Qué ha significado para vos el deporte en tu vida? Porque, por ejemplo, ahora vienen las tarifas que van a destruir a los clubes, a los clubes de barrio, ¿no? Que tienen una importancia central. Bueno, gracias. ¿Por qué tal? Yo formo parte de una organización que creamos hace cuatro años, Deportistas del Campo Popular. Somos deportistas que la vida nos dio mucho, que nos pudimos realizar, evolucionar, ser felices a través del deporte, crear familias. Es mi caso personal. La patria nos llevó a viajar al extranjero, a conocer el mundo, a volver a entrenar, formarnos, crecer. Tenemos una obligación de devolver algo acá porque recibimos mucho. En ese contexto, te pido que me ayudes porque me sacaste dos temas muy importantes. Sí, dale, dale. Entonces, vamos por el tema clubes. Sí, clubes, dale. Bueno, fenómeno cultural de la argentinidad, increíble. No existe en el mundo una estructura de clubes como la que tiene la Argentina. Los clubes de barrio, los clubes de pueblo. Hay un libro, Semilleros, los 22 campeones del mundo. Y recorrer cada uno de esos 22 clubes. Cuando vos ves el mundo, ¿cómo se explican los rendimientos internacionales? Las potencias dirimen en los Juegos Olímpicos. Ya que no pueden estar todo el tiempo peleando, casi todo el tiempo. Bueno, después vamos a los Juegos Olímpicos. No hay otra expresión como esa. Bueno, niveles de inversión. ¿Cuánto cuesta un atleta olímpico norteamericano, brasileño o francés? Bueno, el costo de un deportista olímpico argentino no podría justificar los resultados que tenemos. El nivel de infraestructura. ¿Dónde nace eso que nos gusta decir? ¿Cómo viste el argentino la camiseta? Sí, la argentinidad al palo, claro. Bueno, argentinidad al palo. La argentinidad al barrio se construye en los clubes de barrio donde el vínculo emocional, la familia, los amigos, el barrio, los vecinos, nos juntamos a hacer chorizo para que los chicos vayan a... Un espacio de contención. Contención, con afectividad, con pertenencia. Claro, yo veo a mi papá, a mi mamá juntando plata y los chorizos para viajar al provincial y después, ¿cómo voy a jugar? Esa pertenencia, esa energía emocional que respalda cómo vestimos la camiseta. Es impresionante. Eso se genera en esa red extraordinaria. Si vos le metes las tarifas de luz que están llegando, ya está. Eso está sucediendo en este momento. Es imposible que esa red de clubes, sobre todo los más frágiles, los que atienden las infancias y las adolescencias que más lo necesitan. Nosotros tenemos en Deportito una militancia. Los cuatro millones de chicos que están bajo la línea de la pobreza cuando salen de una escuela, deben entrar a un club si queremos el desarrollo de la patria. Y el deporte es un instrumento maravilloso, tal vez el más potente de todos. Sí, claro. Entonces, los chicos jugando aprenden a llegar a braio con ganas. Empezamos a trabajar el sentido de rol en un grupo, un entrenador, que cuando le hago caso jugamos mejor. Perdimos, entrenamos con más ganas un mes, empezamos a ganar el esfuerzo, tiene sentido. Todas las habilidades que necesitan. Y lo colectivo, ¿no? La construcción colectiva. Claro, pero las habilidades para el desarrollo de vida personal, el proyecto de vida personal, las traba, jugando. Es la herramienta pedagógica más fantástica. Pablo. John, ¿cómo estás? Buenas noches. Luis, preguntarte de estas deficiencias que hablabas que tiene, por supuesto, el Estado y que ha tenido, pero bueno, es importante lo que se ha logrado. Desde el gobierno lo que pretende es que se corra del todo, y es lo que están demostrando. ¿Esto lo puede suplir el mercado, el esponsoreo, la inversión privada, no sé, los fabricantes de camisetas, de pelotas? ¿Hay alguna posibilidad que lo financien? Bueno, muchísimas gracias, ¿no? Es una pregunta fundamental. Cuando vienen con las sociedades anónimas deportivas, ¿qué vienen a hacer? A sustraerse los negocios que puede producir el deporte. Es tan potente la herramienta del deporte que el capitalismo, el neoliberalismo, se la tomó para el marketing deportivo, para los eventos, los espectáculos. ¿Qué queda de lo otro que nos gusta del deporte? ¿Qué nos queda de la felicidad de todos nosotros y la forma de formarnos más, mejor en infancias y adolescencias? Bueno, ¿quién se va a hacer cargo de todo eso? Porque está bien, tenemos negocios, unos pocos se llevan mucho dinero. Y aparte, yo en este tema de las sociedades anónimas, hay varias aristas para poner un ojo muy grande. Estamos con el tema del blanqueo de capitales. En el DNU, me contaban, han sacado, recibir fondos de los paraísos fiscales. ¿Sabes qué fácil va a ser comprar los mejores clubes de la Argentina? Si no alcanzan 300, tengo 1.300 para quedarme con un club importante. Pero además, en los pueblos, un pequeño club frágil, armar una asamblea para terminar teniendo una discoteca o un supermercado, es facilísimo también si le damos herramientas para que eso suceda. Entonces, lo que es muy importante de lo que está pasando, no hay nada para el deporte. ¿Dónde está convocada la comunidad deportiva para debatir cualquier modelo? Hoy, en Gran Bretaña, se está discutiendo cambiar la ley de asociaciones anónimas deportivas. Quieren volver a meter los socios adentro. O sea, nos están trayendo un modelo que ya tiene en Inglaterra, cuestionamientos seriosísimos. Entonces, se abren un montón de ángulos que realmente son graves para el modelo de una sociedad empática en la realidad que estamos. Es tan potente, te decía, el tema del marketing, como vos asociás cualquier cosa a los sentimientos que trae el deporte, a los valores del deporte. Tenemos la mitad de los chicos con sobrepeso en la Argentina. Una publicidad, una bebida adulcorada, diseñada en Londres, nos hace tomar en Tilcara, en Nordelta, en Villa Inflamable, en Zapala y en Ushuaia, algo que le hace mal a nuestras infancias y a todos. Si Arabia Saudita tiene 60 mujeres flageladas por supuestos adulterios una vez al año, compro a Nadal, Messi y Cristiano Ronaldo y algún club argentino, y blanqueamos el oprobio de lo que significa para la humanidad lo que todavía sigue sucediendo en las mujeres en la cultura. Entonces, la potencia del deporte es inmensa, un poco nosotros militamos que la política tome conciencia de lo que tenemos que hacer con el deporte y que lo tome en el mejor sentido de la palabra, también, nosotros tenemos un par de vivos, ¿no? Importantes que utilizaron el deporte, ¿no? O sea, Macri y Scioli son una buena interpretación de lo que se puede hacer utilizando mal el deporte, ¿no? Lo tenemos a Berlusconi en Italia, 40 años desde el Milan. Tenés razón. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Quién se va a encargar de darle el otro contenido que enriquece de manera tan potente nuestra sociedad? David, aprovechando justamente esto de los clubes y también del semillero, algo que constantemente decían los deportistas, que es nosotros no logramos el financiamiento, no logramos tener que, por ejemplo, nos den desde el Estado, esa voz particular que te permite ingresar a otro lado para poder tener la plata, para poder entrenar, comprar el equipamiento, comprar lo que necesites o simplemente pasajes para poder ir a competir. Claro. En ese punto, claro, eso, a ver, explícame cómo quedaría ahora, porque si ahora... Claro, esa temática es la temática de alto rendimiento, un pequeño sector que tiene casi toda la visibilidad, pero estamos hablando de este otro que tendría tanta importancia. Dentro de este sector que tiene tanta visibilidad, hace ya 13, 14 años, se creó en Argentina el ENAR. Esto que acabás de escribir vos era la peregrinación de lamentos históricos del deporte argentino. Sí, claro. El ENAR vino a traer una solución eficiente a ese tema. ¿Qué hizo Macri? Le sacó el 1% al abono de los celulares, que financiaba directamente un ente público-privado que manejaba con buen criterio, estaba todo el movimiento deportivo contento con esa gestión. No hubo nada para el deporte en la decisión. Esto es grave. O sea, la decisión fue vaciar el deporte, diríamos. El deporte no importó nada, ¿me entendés? O sea, a ver, ¿qué hacemos? No, bueno, volvemos a presupuesto, imaginate cuando debaten en el Congreso el presupuesto que hacemos con el deporte, llega allá atrás. Y en ese momento creo que ha sucedido algo importante, no hubo reacción del deporte. El deporte tiene, los deportistas y entrenadores importantes tienen una situación estructural de fragilidad, yo necesito el subsidio ahora. Los deportistas que viajan a París no pueden abrir la boca hoy, ¿no? Y el gobierno les va a dar respuesta porque satisfacemos las necesidades mínimas de 100 deportistas y nos evitamos un mal trago en los medios durante un mes. Pero el problema de fondo, bueno, está ahí librado, estamos volviendo de a poquito, ya hubo algunas repercusiones, el equipo de hockey sobre patines, ya empezó a tener dificultades para viajar los otros días a, no sé cómo se llama, la Copa del Mundo, una cosa por el estilo en Canadá, y probablemente después de los Juegos le tocará la siguiente ración de motosierra que nos tiene esperando los argentinos, digamos, ¿no? O sea, hoy fue muy impactante escuchar a Fernando Signorini con la fuerza y la dignidad que Fernando levanta la bandera de Diego, ¿no? Y describir la ausencia de sensibilidad a estos personajes, digamos, Huerta, Incioli, Garró, ¿qué tiene Garró? Perdió las elecciones como intendente de La Plata y lo tenemos hoy. ¿Para qué vino al deporte? Exclusivamente para enchufarnos a las sociedades anónimas deportivas. No hay otra explicación, ¿no? Entonces, bueno, creo que el deporte tomó conciencia de lo que nos pasó en ese momento en el arco Macri. Hay una fragilidad estructural, pero hay un caldo de dar nuevos pasos. Y bueno, un poco esta organización nuestra de constituir al deportista como sujeto político. La necesidad, tenemos que hacer una autocrítica si me permitís un detalle de nosotros, porque no sirve el deportista que llega a un lugar sin construcción colectiva y sin ejercicio político. Porque vamos y no tenemos chance de transformar desde esa condición, ¿no? Entonces hay un desafío para los deportistas de formarse en la política, de romper esa trampa increíble de no mezclar el deporte y la política. Eso ha servido para que el status quo no se mueva por décadas y décadas y necesitamos que los deportistas que saben, que aprenden, que viajan por el mundo, que conocen la realidad, después también se transformen en buenos políticos y ahí va a ser el campo donde vamos a poder hacer lo que queremos hacer. Muchísimas gracias por venir, ha sido un placer escucharte. Gracias a ustedes. De verdad. Y bueno, vamos a seguir en contacto porque evidentemente esto viene para... Claro. Tenemos que... Oye, lo leía Norman Brinsky, no sé si llegaste, ¿no? No nos alcanza la resistencia. Queremos ganar. No queremos los deportistas. La comunidad deportiva no quiere que ese lugar, que es bueno, que esté ahí para los deportistas, se convierta en buenos lugares de desarrollo, la continuidad de Puerto Madero. No queremos que el Senar se convierta en la extensión de Puerto Madero. Los deportistas de alto rendimiento, los embajadores de la Argentina tienen que tener buenos lugares para poder desarrollar. Gracias, John. No, gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Ana, veamos un repaso también de algunas repercusiones que están apareciendo a partir de estos despidos. Exactamente, porque fue Mirta Legrán quien el fin de semana en la mesa se preguntaba y se lamentaba por la situación actual de despidos a Manzalva y ella se hacía una pregunta, la verdad interesante, que vamos a intentar responder. ¿A dónde van los que son despedidos? A mí me deprime el país. El país es ciertos sectores. Me deprime saber que hay gente que no come. Me deprime muchísimo. No lo digo porque estoy en televisión para que me quieran más. Lo digo porque lo siento. Yo siempre pienso en un chiquito que está en la casa y le dice al padre y al papá tengo hambre. En la gente que han despedido, ¿dónde va toda esa gente que han despedido? ¿Qué se hace? Son miles de personas. Es terrible lo que estamos viviendo. Hay que pensar en los demás. Hay que pensar en los demás. Bueno, esa pregunta me parece muy válida e interesante para este momento donde vemos que día a día se siguen despidiendo personas, no solo del Estado, también recordemos que la recesión y lo que está sucediendo en este momento en la Argentina es para todos. Entonces uno se pregunta, ¿qué hace la gente que es despedida? Vamos a empezar a ver esas colas, colas que de alguna manera tenemos en la conciencia porque no son muy lejanas. Las décadas del 90 y las colas de los despedidos. La desocupación estalló como una epidemia contagiando la sociedad entera. Cientos de colas de desocupado se multiplicaron por todo el país. El desempleo pasaría del 11 a más del 20% y otro tanto de subempleo. ¿Cuál es la situación de los trabajadores? Han perdido buena parte de su salario, han perdido protección social, han perdido casi todo el derecho al despido, han perdido casi la protección contra los accidentes y las enfermedades. Más de la mitad de los trabajadores están en negro teniendo en cuenta estas condiciones. Se ha llegado prácticamente a la desprotección más absoluta propia de los países más atrasados de la tierra. Hay terror, hay terror a resistir, hay terror al despido, hay terror a que mañana no tenga ninguna posibilidad de tener algo. Por eso se admite la rebaja salarial, por eso se admite el empeoramiento de las condiciones de trabajo, por eso se admite trabajar en condiciones de insalubridad. Se admite todo porque perder el trabajo significa la nada. Ustedes estuvieron dentro de una empresa y les dicen que necesitan aumentarles el horario de trabajo manteniéndose en el mismo sueldo. ¿Hay que hacerlo? Creo que sí. Te digo sinceramente, con la falta que hay, creo que sí. Si te tienen que bajar el sueldo, ¿vos asistirías de acuerdo con tal de mantener ese trabajo? No, no. Creo que sí, si no me quedo en la calle. Estás un montón de tiempo después sin encontrar nada, entonces tenés que agarrarlo así. Prioridad número uno es conseguir trabajo. Bueno, estos informes que prepara Agostina, que prepara Anabela, son realmente extraordinarios, porque de alguna manera son los mismos discursos. Quiero decir, con el lenguaje de hoy, pero es lo mismo, repetimos la historia. Y lamentablemente cuando hoy miramos esa cantidad de gente que queda despedida, todavía no tenemos esas imágenes de las colas desde la madrugada, de personas con los clasificados, de personas que van y durante muchísimas horas hacen la cola, porque no son los números esos que termina con la explosión del 2001, casi un 20% de desocupación. No son, por suerte, esos números. Sí tenemos números de trabajadores que trabajan y son pobres, básicamente. Esos son los números más alarmantes. Mucha gente que sale a buscar un segundo o un tercer trabajo. Por eso estas imágenes son muy importantes de recordar, porque lamentablemente cuando se destruye absolutamente todo el sistema, no solo se destruye lo que tiene que ver con el rol del Estado y con los organismos estatales, sino que también se destruye todo lo que es la industria argentina, las pymes, que con los tarifazos van a tener que empezar, o ya empezaron con los despidos, con las suspensiones, y esas son las personas que después vamos a ver en esas colas. Y el que marca la línea siempre es el Estado ahí. Porque vos estás mostrando testimonios de personas que buscaban laburo en ese momento, cuando Patricia Burry le bajaba el 13% a los jubilados, y después venían en las empresas y te decían, mira, despido a uno de tus compañeros, a vos te quedás como me pasó a mí, pero vos a partir del mes que viene vas a cobrar un 20% menos, y vos no podías decir nada en ese momento. Pero está bien, si no está bien. Eso pasaba, vos lo habrás conocido. Es que todo proceso, a ver, la desocupación, ahora se viene ese proceso, lo sabíamos, ¿no? Va a bajar la inflación, dicen que sí, pero va a crecer el desempleo. Y automáticamente, cuando crece el desempleo, tarde o temprano bajan los salarios. ¿Por qué? Precisamente porque ante la cantidad de hombres y mujeres que no tienen trabajo, cualquiera empieza a aceptar lo que hay de salario, porque no puede seguir desempleado. Ese círculo o ese recorrido es de manual. Y lo increíble es que esta referencia que vos no traes a nada, a los 90, es porque además se está aplicando la medida de los 90, no hay ninguna novedad en nada, ¿no? No, esto exactamente es el mismo modelo de exclusión total. Y un poco retomo lo que decía Pablo, es importante tener en cuenta esto. De hecho, las personas que están en ese table preguntan, ¿vos estás dispuesto a que te rebajen el salario con tal de mantener el trabajo? Sí, obviamente. Lo único que me importa hoy en día es mantener el trabajo. Personas que estaban haciendo la cola para conseguir un trabajo. Y ya tenemos caída del 16% de la recaudación, ¿no? El problema también, yo me hago otra pregunta, ¿no? ¿A dónde va esa gente cuando ya no le quede nada para comer? Bueno. Porque una cosa es decir, acepte un trabajo de, no sé, 500.000 pesos cuando está debajo de la canasta básica alimentaria, solamente eso. ¿Y qué vas a hacer cuando no tengas plata para comer? Cuando los pibes no tengan plata para comer. El tipo que lo echan un sub-40, bueno, por ahí se reinsertará de alguna manera en algún momento. Ahora, el tipo que, como cuentan varios de estos testimonios, estuvo 18, 25 años en un lugar. Claro. Y lo sacan y tiene... 63. Bueno, ni hablar. 63, por ahí se jubilan dos años. 50 y pico. Pero el de 50 y pico quedó flotando en la nada. Sí. Él, su familia, sus amigos... ¿Sabés cuál es la respuesta a eso que dice Atilio también? Es muy interesante de algunos sectores que siguen al gobierno. Bueno, hay aplicaciones para trabajar. Pueden salir a trabajar en los autos, etcétera, en la época del anillo. Bien, de esto se trata, ¿no? Y está bien ese textual último de Adorni, ¿no? Que dice, bueno, que no eran necesarios de alguna manera. Bueno, ese es el discurso. Hay algo muy interesante de lo que dijo recién John Uriarte, que es esa construcción de... He anunciado la palabra de legitimar. Pero primero se construye el relato de que esto o tal otro no sirve. Y luego van por eso. Y no hay, insisto, una cierta contención, primero, para evitar ese discurso. ¿No? Rápidamente parece que se va naturalizando, entonces después se justifica todo lo que sigue. El gobernador de la provincia de Buenos Aires habló hoy sobre los despidos, concretamente lo que estaba sucediendo a primeras horas en el CONICET, las largas colas que veíamos, los molinetes que detectaban si estabas o no dentro de la planta del CONICET. Y dijo lo siguiente a través de la red social X. Ahí tenemos lo que dijo el gobernador. En el medio de una epidemia de dengue, el Estado Nacional, desertor y ausente, que no cuida a nadie. Con mi ley como presidente, el gobierno solo está presente para despedir trabajadores, subir tarifas, poner techo a los salarios y defender los privilegios. Amanecimos con el CONICET y otras dependencias públicas casi militarizadas. Vimos hoy un espectáculo tan triste como cruel que quedará en la memoria como una de las imágenes más representativas de este tiempo tan oscuro. Quiero expresar nuestra solidaridad con todos los trabajadores despedidos. Nuestro compromiso es hacer que todo lo que está en nuestras manos para proteger los derechos del pueblo bonaerense y para atenuar la agresión de mi ley sobre los derechos y la vida cotidiana de las familias. Me parece un resumen interesante porque habla de este Estado ausente que dejó totalmente a la deriva a las y los argentinos con respecto a la epidemia del dengue, sumado a la ola de despidos con la que amanecimos el día de hoy. Bien, nos vamos a ir a una tanda ahora. A la vuelta vamos a ver postales del día, mucho de lo que pasó en el día de hoy, porque hay imágenes de todo tipo, es increíble. Y vamos a hablar de educación, de este recorte que hay en la Universidad de Buenos Aires. Tenemos un invitado que nos va a hablar de este recorte y de también lo que tiene que ver con los vouchers. Vouchers que si llegan, llegan por tres meses, pero me parece que no llegan. Vamos a un corte y ya estamos de vuelta. Bueno, muy bien. ¿Qué está pasando en la UBA? ¿Qué está pasando con la educación? Sabemos que si vamos al término primario y secundario, hay un paro que está convocado por CETE, en realidad la educación toda, para el día de mañana, mañana jueves, ¿no? Precisamente por el fondo de incentivo docente que ha sido recortado y porque no se han cerrado las paritarias. Pero hay más. Sí, porque además es un reclamo de las universidades, de la UBA, sobre todo que ya viene hace rato, denunciando, que no tiene más fondo, no hay más plata. O sea, lo que tienen es para muy poquito tiempo. Estaban diciendo, en general, que iba a ser en mayo, a todo esto vinieron facturas con aumento, con lo cual todo se hizo una bola enorme. Mirá lo que pasaba con pintadas, además. Esto tiene que ver también con jóvenes que defienden la educación pública, una universidad que está reconocida internacionalmente como la UBA, donde, por ejemplo, los médicos son reconocidos de manera internacional. La Facultad de Filosofía y Letras también es reconocida de manera internacional. En general, el que se recibe de la UBA, esto tiene. Mirá, aprendizaje, formación, todo esto veíamos hoy que ponían los alumnos, los jóvenes, llegando. Además, una casa que muchos cuando llegan a estudiar a la Ciudad de Buenos Aires, a la UBA, vienen con un montón de sueños en las manos, pensando que el día de mañana cuando se reciban de esa facultad, van a tener la posibilidad de ser algo, no sé, el doctor, el abogado, el filósofo, el profesor, el escritor, el destacado. Bueno, esos sueños son los que hoy, por ejemplo, peligran. Bien. Y es por eso hoy que invitamos a Sebastián Izquierdo. Hola, Sebastián. Muchísimas gracias por venir. Sebastián es estudiante de Historia de la Universidad de Filosofía y Letras, de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, Sebastián, a ver, ¿cómo están viviendo esta situación de financiamiento a la universidad? ¿Cómo lo estás viviendo vos, como estudiantes, tus compañeros? Primero, quería hacer la invitación y una pequeña anécdota, una pequeña cosa para decir. Quería sostener lo mismo que yo, el no a la sociedad de Sanón Medellín de Más Deportivas, a pesar de ser gallina y orgullosamente hincha de River, valoro lo que sucedió en Boca. Hoy se cumple el 119 aniversario, que gracias a que ganó Juan Román Riquelme, o no hay una torre de 110 metros de la bombonera, o no es una sociedad anónima. Y eso, aunque, como dice el dicho, hay que darle a Dios lo que es de Dios y al cesar los finanzas. Valorarlo a Juan Román Riquelme. Yendo a la universidad, perdón, el equipo futbolero, futbolístico, el desfinanciamiento es total. En el edificio nuevo de Bonifacio no funciona el generador y no puede funcionar el ascensor. No hay agua en los baños nuevos. En los baños viejos del otro edificio tampoco. En el edificio viejo no hay baja tensión. Tampoco se puede usar el ascensor. Si un discapacitado no puede ir a filosofía y letras. El edificio está prácticamente destruido. Si bien no era Disneylandia como estaba con el gobierno Roberto Fernández, el desfinanciamiento no ayuda en absolutamente nada. Y el presidente ha tenido y ha cargado contra la comunidad de historiadores, contra aquellos que reflexionamos sobre el pasado argentino, como diciendo que nosotros adoctrinamos o que nosotros mentimos a la población. Estaría bueno que se amigue un poco más con los libros y menos con los perros. Bueno, hay una estigmatización, ¿no? A la UBA. Dijo el otro día que de ahí salen todos los zurdos. ¿Cómo vos has vivido y cómo vivís esa experiencia de ser estudiante de una de las universidades más reconocidas del mundo? Sí, para mí es un honor estudiar en filosofía y letras el nivel de la UBA en todas las facultades es enorme y sobre todo en donde estudio yo. Los grandes historiadores argentinos han salido de ahí, de muy distinta índole, de Tulio del Perindón, un liberal, un antiperonista rayano, hasta hombres como Alberto Letieri o otros quistas como Hernán Camarero. Grandes hombres, grandes hombres de la inteligencia argentina, si se me permite ese dicho, entre comillas. Y quiero aprovechar esto para defender la universidad pública. Si este gobierno se considera heredero de Alberti o heredero de la mejor tradición liberal, hay que recordarle que Alberti hablaba de la educación pública, que hablaba de la salud pública, que hablaba de construcción de vía férrea, se hablaba de una nación en serio, no de ser una colonia ni británica ni inglesa, en el peor de los casos. Sí, Ana. Sí, Sebastián, hoy veíamos que una de las consignas era UPD, el último primer día, como bien se festeja el último día de quinto año en el secundario, como en lo que sería la idea del último primer día de ingresar a la UBA. Ahora bien, ¿qué se sienten? ¿Qué están sintiendo ustedes o vos sentís con tus compañeros estudiantes que peligre la posibilidad de terminar la carrera? Porque me imagino que muchos están en el medio y no saben ni siquiera si el próximo cuatrimestre van a poder continuar. Se habla, lo hablan todo el arco político que está en la facultad, desde la izquierda aterosquista hasta el peronismo, de la posibilidad de que, no ya el cuatrimestre que viene, sino este cuatrimestre pueda haber clases virtuales. Más allá de que las clases virtuales sirvieron durante la pandemia y fue un mecanismo que tuvo el Gobierno Nacional para cuidarnos y así salvar vidas, si podemos tener clases presenciales, lo mejor es que los alumnos estén en el aula con los docentes. Y me parece que, y llamar desde aquí, no creo que el presidente está viendo el programa, pero llamarlo a la reflexión y decirle que en la universidad de la UBA salieron cinco premios nobeles. No, nada más ni nada menos. Me parece que es eso. ¿A ti le hubo...? No, sí, me gustaría saber si usted se siente condicionado por su apellido para ser zurdo. Claro, izquierdo, muy bien. Sí, en todo caso peronista, no sé si izquierdo. Claro. Eso es todo lo mismo, toda una banda de comunistas con distintos nombres, digamos. Queremos la bandera de la patria. Usted tiene cultura, usted debería saber. Aparte usted es del barrio, usted es de Jonti López de Vega. Usted me está mandando en Canadá. Te conoce. A ver, va a haber un momento donde los estudiantes que han marcado una historia, ¿no? El cordobazo, estudiantes y trabajadores precisamente enfrentando a un gobierno como el de Onganía, pero digo, y los estudiantes se han movilizado ante el recorte de López Murphy, ¿de acuerdo? Y otras tantas veces, ¿no? Y uno dice, bueno, ¿se está cimentando esa movilización estudiantil para evitar esto o ves que la cosa está todavía media desarticulada? Si bien, inclusive se charló durante el cuatremestre pasado, lo reflexionaron algunos docentes, que podía haber estudiantes que votaron a Javier Miley, y de hecho los hubo, creo que los estudiantes han tomado conciencia de todo el arco político que el ajuste brutal a la universidad, con la única forma que se sale es con lucha, es con los estudiantes en la calle. Y me parece que hay que reflexionar también el enorme poderío que tenemos los estudiantes universitarios. En la historia argentina siempre hemos estado del lado correcto en la reforma universitaria, en el cordobazo, hemos sido y somos siempre los que nos comimos los palos, la mayoría de los desaparecidos eran estudiantes universitarios, los hijos de nuestras queridas más de Plaza de Mayo. Y me parece que en ese sentido lo único que queda es seguir peticionando para este gobierno, en una gran unidad con docentes, alumnos no docentes, hay una gran unidad en nuestra facultad. Esperemos que eso se irradie a todo el campo político y que podamos decirle no al ajuste. Claro, porque, perdón que interrumpa, pero vos hablabas justamente de una de las facultades, filosofía y letras, donde se estudia historia y demás, qué pasa, por ejemplo, en económicas, o qué pasa en abogacía, o qué pasa en arquitectura, porque ahí tenés perfiles completamente distintos también, ¿no? Sí, hasta estéticamente, digamos. Sí, totalmente. Como se viste en los abogados. Sí, claro. Pero en ese sentido también, no para perder el optimismo, quiero sostener y decir que, inclusive en derecho, histórico bastión radical, histórico bastión de la Franja Morada, hay manifestaciones de resistencia contra el ajuste de Javier Milley. Yo creo que la oposición a este gobierno se da desde el sentido común a veces, no desde la política, por el hecho claro de que si no hay agua, no hay gas, no hay luz, se opone a eso o defender eso, más que ser derecho, es un tonto. Es muy difícil. Gers, Gers. ¿Anny? Sí, Sebastián, vos recién decías que, obviamente, dentro de lo que es el arco universitario, había mucha gente que había votado a Javier Milley, y yo te pregunto, en este momento, cuando se ve que se desfinancia la UBA, ¿hay algún cambio de postura, hay una reflexión sobre eso? Yo creo que, y eso también se discutió en cuanto a este pasado, y se sigue discutiendo ahora, el conocimiento histórico de muchos de los docentes, inclusive de los alumnos, no nos alcanzó a prever qué es lo que iba a pasar. Nunca nadie se imaginó que un hombre sin partido, sin tradición política, y que escupe barrabasada de su boca, podía llegar a ser presidente de la nación, a tener la banda y el bastón. Pero bueno, los análisis en esta última elección no sirvieron. Todos nos imaginábamos que el presidente iba a ser otro. ¿Y por qué crees que se dio desde tu voz que edad tenés? 22. 22. Mirá, hay gente que tiene 22. Pero digo... Como nosotros. No, pero desde tu juventud y, bueno, y tu formación. ¿Por qué entendés que de alguna manera sedujo, Mirá, y también a muchos jóvenes, a mucha gente de tu edad? Yo creo, y muchos compañeros míos del secundario lo votaron a Mirá, y entreñables compañeros. Y creo firmemente que el desmanejo político... A ver, el gobierno de Alberto Fernández fue muy importante y no se reflexionó, no nos dimos cuenta al campo popular lo que significó la cuarentena. Hay chicos de cuarto o quinto año que no pudieron tener viajes regresados o que tuvieron un quinto año por Zoom. Y me parece que si había un hogar flojo de papeles, eso no ayudó en absoluto. Me parece que los jóvenes no se sintieron escuchados por el gobierno, el encierro hizo mucho mal, y que de alguna manera el que apogonaba libertad, una libertad tontorrona, fue el que de alguna manera capitalizó su voto. Además de la crisis económica, que es muy difícil conseguir trabajo, que además la política se encuentra muy alejada de la sociedad, sobre todo en estos últimos cuatro años. Ya sea la interna ciudad abierta del gobierno peronista o la interna brutal que había en Juntos por el Cambio. Mi ley era el único que tenía claridad, el único que daba propuestas, el único que hablaba de una potencia argentina potencia mundial. En el peronismo hace mucho que no hablamos de eso. Hace mucho que no tenemos épica, ideas, proyectos. A veces parece que nos juntamos a llorar hace unos cuantos años en el peronismo. Eso es lo más triste. Y por eso es Javier Miray para mí. Pablo. Sebastián, ¿cómo estás? Buenas noches. Preguntarte en quién se referencian ahora. Decías el peronismo, bueno, tantos años sin dar respuestas. Y ahora, con tantas preguntas, ¿a quién miran? ¿O en quién creen que puede ser la salida? ¿Qué preguntita? No, bueno, yo creo que el peronismo es el pueblo. Y es como lo decía Perón. Entonces, yo creo que, si bien no hay un liderazgo claro ahora en el peronismo, yo creo que el único que va a poder salir, el único que nos hace salir de las crisis en la historia nacional es el peronismo. Siempre ha sido así. Ha sido Néstor y Cristina, en 2003. Bueno, ha sido Perón, de la década infame. Y creo que, si bien este gobierno está haciendo mucho daño a nuestro país, el único que siempre lo salva es el peronismo. Sin importar los nombres propios. Y en esto de la épica, y te hago esta última pregunta y te agradezco mucho que hayas venido. Bueno, porque también mi ley creo de construir una épica. Una épica de la destrucción, pero qué sé yo, épica al fin. ¿Cuál es la épica que entendés que es el motor que se necesita en estos tiempos, sobre todo para tu generación? Creo que la épica, es la épica, como decían también John y Norman Britsky, la épica del ataque. Terminar de estar a la defensiva desde el campo popular y solamente defenderlo de lo que decían, lo dicen ellos. Y es un tema que también lo quiero entroncar con... Hace poco fue el 24 de marzo. Y a veces se cantan, se victorían consignas de la década del 80, como que eran subversivos, trabajaban, como esa visión, si querés, de divorciar al desaparecido de su militancia política. Y es momento de... No es achicándonos o defendiéndonos. Creo que hay que atacar y mostrar propuestas, ya sea a la sociedad, pero inclusive, por ejemplo, en la discusión sobre la década del 70, que este gobierno la trae desde el negacionismo más abyecto, más brutal, no es escondiendo las convicciones desaparecidos. Muchos lucharon y murieron. Y lucharon por un mundo mejor. Y en algunos casos, algunos murieron en combate. Entonces hay que reconocer las luchas del pasado para cimentar las luchas del presente. Muchas gracias por venir. Muchas gracias a usted. Ha sido un placer. Gracias. Quería una cuestión antes de irme. Sí, claro. Pedir por los compañeros de Cipreva, por Telam, que son compañeros periodistas. Yo soy parte de la Pacurón, además. Son compañeros periodistas que están siendo ultrajados y maltratados por este gobierno. Y no merecen ser tratados así. Por favor, llamo a la reflexión. Y por favor, pido por los compañeros de Cipreva. Muy bien. Adherimos, claro está. Vamos a ver, Abby, qué pasa con los vouchers, estos vouchers que es para las escuelas privadas, que había que entrar a una página. Me parece que la página no va. No, colapsó, Fer. Sí, la página colapsó. Pero antes te voy a mostrar la resolución firmada por la Ministra de Capital Humano, que es Sandra Petovelo, donde justamente da a conocer, y esto es lo más importante en este punto, porque dice, bueno, que la ley 26.206, esta trata de la Ley Nacional de Educación establece con fines objetivos la política educativa nacional. Y escuché esta parte, que es asegurar una educación de calidad con igualdad de oportunidades y posibilidades sin desequilibrios regionales. Qué bueno, Abby, qué lindo. Ni inequidades sociales. Esto es garantizar la inclusión educativa. Pero, pero. Ah, ¿viste? ¿Qué pasó? A través de políticas universales y de estrategias pedagógicas y de asignación de recursos que otorguen la prioridad a los sectores más desfavorecidos de la sociedad, garantizar a todos el acceso y las condiciones para la permanencia y el egreso de los diferentes niveles del sistema educativo, coordinar y demás. Después, además, te cuenta que hay una política desarrollada de promoción de la igualdad educativa para lo que se proveerá de recursos económicos a los alumnos, familias y escuelas. Acá también es otra parte importante. Que se encuentran en situaciones de injusticia, marginación, estigmatización y otras formas de discriminación derivadas por factores socioeconómicos. ¿Sabía lo mismo? Bueno, pero el problema acá, ¿cuál es el tema? Después de todo esto, claramente, comienzan los artículos donde la ministra dice que claramente la familia que tiene 7 sueldos mínimos vitales y móviles van a poder acceder a estos vouchers que además tienen un tope, que ahora los vamos a repasar y demás. Y cómo vos podés ingresar a la página que se cae. Vos insistí, tranquilo. Ponele toda la onda remala porque en algún momento la página te va a responder. ¿Qué pasó? Ya lo vamos a ver en algún momento. Ya lo vas a entender, dijo alguien. Ya lo vas a entender. Sí, todo este quilombo, como dice Agu, lo vas a tener que hacer cada tres meses porque en realidad esto que se está anunciando ahora es para abril, mayo, junio. Después ya está. Después ya está. Después ya está. A ver, empezamos a repasar, si querés, para entender un poquito mejor. Tengo un chiste muy bueno igual en el medio. Decime, decime, dale. Así aflojamos un poco. Y claro. Esperá, y quiero hacerles una pregunta. ¿Cómo se llama el ministro de Trabajo? Secretario. ¿El secretario? No, ¿cómo se llama el secretario de Trabajo? Omar Yacin, pero lo rajaron. No, no, se fue con este. Omar Yacin. No, Yacin se fue. No, pero ya se fue. Bueno, para. Ya se fue. Para. Hoy acaba de renunciar la subsecretaria de Trabajo. Sí. Que se llamaba de apellido. Ya lo veo. Sueldo. Sueldo. Sí. Y acá hay un tuit extraordinario que dice me está encargando que el gabinete designado por mi ley para la cartera de Trabajo es Yacin Sueldo. Yacin. Ay, amor. Yacin. No, buenísimo. No nos dimos cuenta de esto antes. No. Increíble. Bueno, dicho esto, podemos continuar. Bueno. ¿Te querías decir algo? No, no, no. Fue tan impecable que no quisiera. Yo lo puedo creer. No querés opacarlo. Acá me lo mandó una amiga. Bueno, muy bien. Muy bueno. Sí. Muy bueno, muy bueno. Bueno, vamos a ver la placa porque tenés un tiempo determinado para poder inscribirte. Prestá atención a esto, ¿eh? Porque es desde 3 de abril, desde ayer ya ahora, hasta el 30 de abril. Está destinado a las familias de clase media. ¿Qué leímos anteriormente? Que era justamente para evitar la desigualdad. Sí. Cubre el 50% de las jornadas simples sin incluir actividades pragmáticas. O sea que ahí tenés otro problema. Además, solo escuelas privadas con subvención estatal. Por ende, también la igualdad te la llevaste a octubre. No tienen que superar la subvención estatal el 75% y la cuota tampoco los 54.396 pesos. Las familias que reciben este voucher van a tener una suma de 27.198 pesos de devolución que además vos lo tenés que cargar en el formulario. A la cuenta de uno. Exactamente. Cuando te funcione, cargas en el formulario toda la data. Bueno, esto es 2 millones de alumnos aproximadamente en 6.000 escuelas de todo el país. Cuando vos empezás a hacer un raconto de qué pasó en otros países, te encontrás, por ejemplo, con experiencias como Chile, que verdaderamente durante los primeros tiempos que pusieron el voucher en Chile fue nefasto. Es más, vos te acordás, Camila Vallejos, la estudiante, bueno, justamente reclamaba que dieran por tierra con los vouchers porque no existían, no se podía, bajó la calidad educativa, la docencia, la cursada, era impresionante. Ahí tenemos la experiencia chinera. Con los gobiernos de la concertación. Sí, desde el 2008 funciona exitosamente tras un periodo de prueba, error y modificación. Exacto. Y en 1980 es cuando se instaura. Vos fijate, desde 1980 hasta el 2008. No todos los cheques son por el mismo monto, favoreciendo más a los niños en situaciones de vulnerabilidad. No sucede acá. No. Acá estamos teniendo solamente para la clase media. ¿Y por qué decías que les fue mal con esto? Bueno, porque ellos desde 1980 hasta el 2000... Porque dicen que han escalado mucho los rankings pizza. Claro, pizza, sí. Sí, tenés hambre ya. Sí. Pero desde 1980 al 2008 fue un derrotero de abandono de escuelas de baja calidad educativa. Las pruebas pizzas bajaron, pero a niveles descomunales. Y recién a partir del 2008 tuvieron prueba, error, prueba, error, modificación. A partir de ahí empezaron. Abí, perdón, pero esto no es un voucher, es un subsidio. Por supuesto. El voucher en realidad es... Yo le pongo plata a todo el mundo y cada uno. En un sistema privado le da... No entendés, subsidio es para pobres. Para cuando es gente como uno es voucher. Ah, claro. Ahí tiene más lógica. Como dos partes, dos cuotas. Eso, ahí está. Ok, ya lo entendí. Con lo cual, realmente, cuando vos ingresás a ver qué es lo que va a pasar con la carga del formulario, tenés un mapa interactivo también que lo podés verificar que está dentro de la página de argentina.com.ar para ver cuáles son las escuelas. Hay una trampa acá que no es escuela pública de gestión privada. O es escuela pública o es escuela privada. Las escuelas públicas de gestión privada no existen. No existen. Tenés la escuela privada con subvención estatal o sin subvención estatal. Pero nada más. Ojo con esa trampa también ahí. Muy bien, por supuesto, otro de los temas sigue siendo el dengue, Pablo. Sigue la novela y la falta de soluciones, ¿no? Se lo ha visto un poco más al ministro de Salud, Mario Russo, a que le están pidiendo expresamente, perfil bajísimo, la coyuntura. Se lo piden directamente al gobierno. No aparezca, no salgas, no hables, no nada. A todos, ¿eh? Sí, a él específicamente. Lo que pasa es que la coyuntura lo obligó un poco a salir, pero tuvo un gran defensor. Y no quedaba otra. Pero tuvo un gran defensor que tiene que ver, obviamente, con el vocero, ¿no? Que hoy, temprano a la mañana, se expresaba de esta manera, con respecto a la tarea que realiza el hasta ahora prácticamente desconocido ministro de Salud. El ministro Russo cuenta con el total apoyo del presidente y si cuenta con el total apoyo del presidente es porque consideramos que Mario Russo desempeña de manera exquisita sus labores como ministro de Salud. Bueno, es como un postrecito, como una tortita, en este caso, el ministro que además ha demostrado la exquisitez para expresarse porque ha hablado al respecto de lo que hay que hacer, ¿no? Como médico, da un consejo muy importante con respecto al dengue. Ahora, ustedes como Ministerio de Salud, ¿recomiendan a la población que puede y que tiene acceso a esta vacuna o no? Hay que recordar que esta vacuna hoy se debe aplicar con prescripción médica. Es decir, su médico de cabecera debe indicarle la vacuna y debe hacer un seguimiento muy cercano en los próximos meses. La vacuna, le vuelvo a repetir, se ha demostrado segura y eficaz, pero en esa población de pacientes. De manera tal de que si el médico cree que va a reducir los riesgos de internación o de mortalidad en un determinado paciente en particular, la puede indicar y se puede vacunar. Nosotros no decimos que la gente no se vacune, pero tiene que ser con una indicación médica y es una definición personal. Estamos iniciando una campaña que ya empieza por los niños, porque esto va a ser endémico, esto va a durar. Dice, sin mosquito no hay dengue. Por ejemplo, acá está el mosquito. ¡Ay, no! En este momento hay peligro de... ¡Ey, chefe, mosquito! No dengue, no más dengue. ¡Ay, vuelve el mosquito! ¡Venga! ¡Ata! ¡Sí! Se fue un mosquito, bueno, menos mal. Bueno, parecía un paso de comedia, ¿no? Pero realmente es real. Muy parecido a lo que dijo el ministro de salud. Pero totalmente se lavó la mano, dijo, vaya al médico que recete y vacúnense. Del Estado y de la intervención estatal no dijo absolutamente nada. Quien sí habló en el día de hoy, y quizá lo viene haciendo un poco más seguido, Fernan Quirós, el ministro de salud de la ciudad, y tuvo una visión, bueno, un poco diferente, ¿no? A la de su par de nación. Sin duda, la efectividad de la vacuna. ¿Cuál es su opinión del tema? No, me parece que acá no es un tema de opiniones, ¿no? La vacuna se ha publicado un trabajo donde se ha demostrado lo que se llama técnicamente la eficacia y la seguridad. Estas palabras las hemos usado tanto con las vacunas del COVID, ¿no es cierto? Es decir, que en el escenario donde fue probada baja el riesgo de tener la enfermedad, y sobre todo tener la enfermedad grave, y es segura porque los efectos adversos que se han encontrado hasta el día de hoy son menos graves que, por supuesto, la propia enfermedad. Así que eso es lo que sabemos de la vacuna. Lo que estamos discutiendo con la vacuna no es eso, sino es cuáles serían las indicaciones de política pública. Es decir, cuáles serían las indicaciones para la comunidad de vacunarse. Y hoy por hoy la mayoría de los expertos y la Proyección Panamericana de la Salud también recomiendan que se analice un formato focalizado y segmentado. Que se vacune, básicamente, ¿no? Que se vacune, como lo ha anunciado también Hugo Pazalacua, ¿no? El gobernador de la provincia de Misiones, que ya lo viene haciendo de hace tres meses y lo ha tuiteado en el día de hoy. La otra, si no tenés vacunas, si no tenés la plata, porque vale mucho dinero, las dos aplicaciones, estamos hablando de 140, 150, algunas obras sociales te dan el 40%, la mayoría no, hay que decirlo, son muy pocas, es el repelente. El tema anda a conseguirlo. Mirá lo que es la odisea para tratar de conseguir repelente a precios que vayas a ver cuánto, ¿no? Hola, ¿cómo te va? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo estás? Bueno, ¿repelente tenés? No, nada. ¿Cuánto hace que no tenés repelente? Y más o menos una semana, creo, un poco más. Me parece, ¿no hay repelente? No, no hay, no se consigue en ninguna farmacia, en ningún negocio. ¿Estás acá en el barrio? No, no soy, pero estuve buscando por mucha superficie. ¿Especialmente acá buscar repelente? Sí. ¿No consiguió? No, no hay. ¿Cuánto hace que no tenés repelente? Y yo la última vez que recibí fue el jueves, pero 12 unidades. ¿12 unidades cuánto te duraron? ¿10 minutos? 10 minutos, nada más. ¿Precio? Para vender a 6.000 pesos. 6.000 pesos. Sí. No sé si hay ahora, ayer había. ¿Cuánto estaba el precio? 9.000 o 10.000 pesos. ¿El común? El off. ¿Y lo compró? No. Bueno, no quedó off, lo estaban vendiendo a 9.500 pesos. El precio no quedó, se terminó ayer, como nos decía la señora. Gracias. Repelente no, no tenemos. ¿No te quedó desde cuándo no tenés? Hace como un mes, capaz. ¿Cuánto? Un mes. Un mes que no hay repelente. O sea, están haciendo los pedidos, como siempre, normalmente. No hay. No hay esto. ¿Repelente tenés? ¿Tienes repelente? No hay nada. ¿Cuánto hace que no tenés repelente? Hace dos semanas. ¿Cuánto? Dos semanas, no hay nada. Dos semanas, no te traen absolutamente nada. Espiral tampoco, crema, nada. Nada. Bueno, es donde llega a haber, por ejemplo, en un supermercado mayorista, se generan estas cuestiones, ¿no? La gente va, seguramente muchos para revender también, porque ¿para qué te vas a llevar cuatro packs si no tenés comercio? Es para tratar de hacer algún negocio. Mirá lo que es, a los manotazos limpios, ¿no? Para llevarse el repelente que cuando aparecen así en estas presentaciones dura absolutamente nada. Con un ministro que dijo que las fábricas y los proveedores están laburando a full. Que nos quedemos tranquilos que en unas semanas vamos a tener repelente. No tenga problema. Yo hablé ayer en Radio 10 con Florencia Kahn, infectóloga, y decía que lo que le está faltando es un químico. El DET. Eso. Que es lo que genera, lo que repele básicamente a los mosquitos. Más concentración, más tiempo dura y más repele. El tema es que es el Estado quien tiene que poder ver de qué manera hace que este químico que falta aparezca o que abra las importaciones y traiga de afuera. Lo que no puede hacer es correrse, ¿no? Y esto, bueno, es lógico. Hay gente que está saliendo todos los días a hacer recorrida para ver si consigue. Sobre todo aquellos que también tienen chicos, ¿no? Sí, claro. Que hace dos meses que falta el repelente. Sí, y desaparece la manera. Sí, indignada. Esto crece, por supuesto. A ver, vamos a ver los precios. Sí, claro. La bronca, está bien. No, porque claro, porque por plataforma lo podés comprar, pero... Hoy me metí en el mercado. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hoy me metí en el mercado que todo lo soluciona y encontré este que es divino, porque este además tiene eucalipto, tiene aceites esenciales, es maravilloso. Les dije, este seguramente es más barato. Mirá lo que vale. ¿Una sola unidad? Una sola unidad, sí. Pará, que estoy viendo muchos precios. Por Dios, te lo juro. Mirá, 40 lucas, una unidad. Todos arriba de los 40 mil pesos, más o menos. Sí, sí. Mirá este. ¿Qué? ¿Cómo voy a pagar? Seis, seis. Ah, son seis. Son seis, pero son 130 lucas. 130 lucas. Es pirulo, ¿eh? Pará, son seis unidades. Uno solo, casi 50 mil pesos. Son mosquitos grandes. No, cada uno te cobra lo que quiere y marca pirulo. Y este, uno solo, mirá lo que vale, 40 lucas. Y este trae citronel, eucalipto y aceites esenciales. ¿Te lo ponés? Pero eso lo hago yo. Pero a mí es el de casa, el que tiene esencia de aire. ¿Y cuánto gastaste? ¿50 mil pesos? Fortuna. Cada uno cobra lo que quiere. Ustedes tienen, yo conseguí los de crema. Yo no. No, yo no conseguí. Yo tengo medio verde y medio naranja. ¿Lo estamos cuidando? Yo me puse el de vainilla y ahora me persiguen las hormigas. No, porque... Vos sabés que yo lo hice. Bueno, por lo menos no lo persiguen los mosquitos. Vos sabés que yo lo hice. Sí, me dijeron que lo persiguen los mosquitos. Yo lo hice, el de vainilla. No sirve para nada. Sí. Pero a vos no te pican los mosquitos. No, pero bueno, yo le puse a mi hija y te juro que no le tiene un solo mosquito brin. A mí me mordieron directamente. No me digas. Ante la duda lo hacés. Lo que también le falta son, por ejemplo, lo que son los espirales. Eso también estuvo complicado para conseguir. Por lo menos a mí me costó conseguir el frío de la citronela. ¿Es verdad? A mí no me funcionó la citronela. Las velas, por ejemplo. Yo probé con vela. ¿Sabés lo que tiene que hacer? Le doy un consejo de hombre de campo. Se agarra el cartoncito donde vienen los huevos. Oh, sí, claro. Y lo prende fuego. Lo prende fuego un poquito, lo deja. Me dijeron. Al rato ni vecinos le quedan. Sí, me dijeron eso. Y anda variante. Me dijeron eso. Bueno, yo voy a poderle el cuento hoy el texto. Sí. ¿Cómo? ¿Por qué vamos a intentarlo? Bueno, sí, para... Pero, ¿por qué? ¿Y el papa qué dijo importante como papa? Bueno, el papa. A ver, ponelo. ¿Qué sé yo? Habló el monstruo. Dios Mercado, la diosa Ganancia, son falsas deidades. Está bueno, pero lo dijeron que pedí padre. Que ofrecen a la desinitización y a la destrucción del planeta. La historia lo ha demostrado en muchas y muy tristes oportunidades. No, no me corre. Son Moloch devorando a las generaciones recién nacidas. El mercado. El libre mercado. El Dios Mercado. Ahora lo que quiere. Por eso te lo pueden cobrar 120, 80, 20. Es que sea bueno, pero se corre el Estado y el libre mercado y la lógica de él, la ley de la selva, ¿no? Lo hemos dicho más de una oportunidad. Sí, señor. No hace falta la canción. Vamos a un cortecito, cortito, 40 segundos. Sí, hermano. Y para cerrarles quiero leer un texto extraordinario de un querido colega de Luis Sarrans. Bueno, muy bien. Buenas noches, gracias por todo. No, gracias a vos. Voy a leer este texto maravilloso que escribió querido colega Luis Sarrans. Crece la angustia y puedo reconocer, es decir, percibir. Que no se trata de una angustia estrictamente personal, sino que es más bien colectiva, social. Un dolor en el pecho, es decir, en el alma, vinculado al goce sádico con que las bestias celebran lo atroz, ese regocijo ante el dolor ajeno. Por eso digo que se trata de un dolor compartido, es decir, humano. Ver crecer la crueldad indolente ante el sufrimiento del otro. Es tal vez una angustia epocal que sube, sube y sube como un globo aerostático y se aloja acá, en el cuello. Es decir, en la garganta y empaña todo lo demás. Es la sensación ante lo siniestro. Eso que tenemos que aprender a nombrar como lo que es, es decir, fascismo. Aprender a nombrarlo, aprender a reconocerlo, aprender a caracterizarlo, aprender a impedir que se fortalezca, es decir, combatirlo. Pero disculpen ustedes si esta noche no puedo hacer demasiado, si apenas puedo distinguir esto que arde fuerte en la garganta y en todo el cuerpo, es decir, escribir. Extraordinario. Luis Sarrans. Mañana a las 11, si tienen ganas, aquí estamos, haciendo Sin Lugar para los Débiles. Chau.